Con motivo de los festejos del 460 aniversario de la ciudad de Durango, el gobernador Esteban Villegas y el presidente municipal, Toño Ochoa. Va a estar nuevo, lo vamos a poder certificar, y es un gran logro del presidente municipal, de su equipo, que lo hayan pensado en esta zona también, que va a generar un desarrollo de esta parte de la ciudad. Presidente, una obra emblemática, sin dudarla. No, solamente me queda decirle gracias, señor gobernador, la verdad, por ser amigo, y la palabra amigo es fundamental. Solidaridad, entusiasmo, pero sobre todo el apoyo que hemos tenido del gobierno del Estado. Y ese es el mensaje, esta gran obra, esta gran de trascendencia, que eso es lo que venimos los seres humanos a trascender, es fruto precisamente de este trabajo conjunto, de esta visión que necesitamos los durangueses para sacar adelante a todas las familias de Durango. La verdad, es nuestra responsabilidad, pero también es un gusto servirles a los durangueses. Realizaron la colocación de la primera piedra del nuevo hospital municipal del Niño 460, el cual estará ubicado en la corona Isabel Almanza. Dejarle un seguro de vida a las nuevas generaciones. Hoy iniciamos con esto, y aquí está el primer árbol roble en esta zona, y seguramente a partir de hoy saldrán cosas muy positivas. Felicidades y que iba a Durango, señor. El presidente municipal destacó que será una obra de trascendencia, y el futuro de un trabajo conjunto entre las administraciones estatal y municipal. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. El presidente municipal de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado, El presidente municipal de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado,